Siete años arriba, a nivel popular, feliz aniversario, Bárbara Señoras y señores, ¡Lochamos el Vallenato! ¡Qué bárbara! Siete años arriba, a nivel popular, feliz aniversario, Bárbara No me olvidé de que yo sin tu voz no iba a ser feliz Pero te equivocaste y salvo que al pensaste de que un amor tan bueno no iba a conseguir Yo lloré por ti cuando te fuiste tú y cogí una botella y glu 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 Yo lloré saber cuando te fuiste tú y cogí una botella y glu 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 Yo no sé por qué tú un día volviste buscando luz Sorprendido le pregunté a ti qué haces, bebé, qué fue Tú no eras la que te iba y no ibas a volver Tú no eras la que no volvías porque estás aquí otra vez Yo lloré por ti cuando te fuiste tú y cogí una botella y glu 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 Yo lloré por ti cuando te fuiste tú y cogí una botella y glu 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 gl Ay, tú me sentías ganando, hasta me da mirada Estabas castigando y me subestimaste Pero yo soy compadre, que allí se quita el peso Hoy buscas un empate y creo que ya no hay tiempo así Ay, yo sé que tú fui a preguntarte Ni tirar a la basura y me sentí Pero te equivocaste, quizás nunca pensaste De que un amor tan bueno no iba a conseguir Yo lloré por ti, cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Yo lloré esta vez, cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Yo no sé, porque tú, un día volviste buscando luz Sorprendido me pregunté, aquí qué haces, desde que fue Tú no eras lo que te iba, ni no ibas a volver Tú no eras lo que no volvías, porque estás aquí otra vez Yo lloré por ti, cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Y cogí una botella y glu, 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 glu Aplausito para ustedes mismos que se escuchen